Música SM Noticias Concejal Osvaldo Lovato, muchísimas gracias por recibirnos Acaba de finalizar la sesión inaugural de este nuevo periodo de sesiones Con las palabras del Intendente Gabriel Catopodes ¿Cuál es la reflexión, cuál es el análisis que hace después del discurso del Intendente? No, un discurso conciliador, tranquilo Parte de la personalidad del Intendente Me gustó mucho Nos llamó a todos a trabajar por el distrito Nada agresivo, nada haciendo referencia a la administración Que recibió Así que creo que dejó conformes a todas Desde el punto de vista legislativo El Intendente habló de ciertos proyectos En materia de seguridad, en materia de salud De desarrollo urbanístico Hizo varios ítems de referencia ¿Cuál es el acompañamiento legislativo que van a dar desde aquí Desde el Consejo Deliberante A este proyecto que planteó el Jefe Comunal? El necesario El que tenga necesidad el Intendente Indudablemente a través del Presidente del Consejo Y del Jefe del Bloque Cada uno en su comisión irá evaluando Las presentaciones que haga el Ejecutivo Las veremos y seguramente le daremos tratamiento ¿Cómo está la dinámica legislativa? Viene de un importante receso Final del 2011 al 2012 que recién comienza ¿Cómo se están trabajando en las comisiones? ¿Cómo se trabajó durante este receso? No, todo de forma individual Cada concejal que quiso tener a disposición Los expedientes los tuvo Pero las comisiones todavía no comenzaron a trabajar Así que supongo que a partir de la semana que viene Esto arranca ¿Conforme también con la distribución de las comisiones Que se dio al final de la jornada? Sí, 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 muy conforme Muy conforme con eso Bien, también le pregunto Y en relación a usted Presidente del Club Atlético Chacarita Juniors Hay un pedido de informes Que presentaron en el bloque de San Martín Con honestidad y trabajo Vinculado a lo que sucedió Al principio de marzo En el partido contra Atlanta En la cancha de Chacarita ¿Cómo está ese pedido? Si tiene noción de alguna novedad De algún movimiento No, no, no tengo novedad Fue un pedido hecho al Ejecutivo Y la Secretaría A cargo del tema de las habilitaciones del estadio Y eso estaba recabando información Para contestarlo Pero no hay ninguna novedad Legislativamente aquí No, no, para nada ¿Institucionalmente? ¿Cómo están trabajando en Chacarita Juniors Que atraviesa una situación complicada Deportiva y no es institucional? Y la crisis es grande Es amplia El panorama deportivo Arrastra al resto del club Pero bueno Tratando de sobrellevar Todo lo que va de aquí A la finalización del campeonato Y esperando las elecciones ¿Las elecciones cuándo van a ser? Apenas termine el torneo Apenas termine el torneo Usted había dicho Que se iba a quedar un tiempo más Para tratar de evitar Que sea aún mayor La crisis institucional Y porque venía la intervención Si no Así que bueno Con la finalización del torneo Llamaremos a las elecciones Y que otra gente Se haga cargo Y pueda revertir un poco La situación del club Perfecto Para cerrar Le pregunto Lo deportivo Está complicado Pierden el fin de semana pasado Pierden Chacarita Un partido importante Con Guillermo Blón De Puerto Madre Donde se jugaba Lo que es el descenso Los promedios La situación Usted decía Es muy complicada ¿Cómo ve el panorama De aquí Hasta el final del torneo? La esperanza Es el último que se pierde Espero que lo del Fin de semana pasado Haya sido Una situación atípica Y este fin de semana Contra Boca unidos Podamos lograr Ese triunfo Que tanto necesitamos Bien Osvaldo Lobato Muchísimas gracias No, gracias a ustedes